Bienvenidos todos a esta nueva edición de Palabra Viva en vivo, una vez más presentándole el tópico a nuestra audiencia durante esta nueva edición, vuestros servidores en el Señor Jesucristo Gio y mi padre Jesús Martínez. Saludos para todos, bendiciones para todos. Vamos a tratar un tema, vamos a decir que algunos pudieran malinterpretar y me voy a explicar de inmediato. Cuando da mis primeros pasos en Cristo, sin querer o intencionalmente, quién sabe, se me hizo creer que Dios siempre anda enojado. De modo que aclaramos, vamos a hacer una comparación entre la ira de Dios y la ira del hombre, pero con esto no queremos decir que Dios anda o existe permanentemente, insistentemente enojado, airado. Y también el otro extremo, el cristiano nunca se puede irar. Estas son parte de las malinterpretaciones que típicamente se están diseminando acerca del texto bíblico, aunque vemos que la misma, esto no es lo que dice. Hablaremos de esto y más en breve, pero quiero primeramente dar un trasfondo breve acerca de lo que impulsa, lo que inspira esta edición y este tópico en particular. Durante los últimos días hemos visto que una buena cantidad de acontecimientos nacionales e internacionales han sido el enfoque por parte de muchos de la prensa y también de reporteros independientes. Y esto no solamente incluye lo que está sucediendo en el ámbito político o social, sino también inclusive lo que ha estado sucediendo dentro de muchas iglesias. Ciertamente hay muchos cristianos que están enojados por el hecho y creo que justificablemente por lo que están viendo como una alta traición del mensaje evangelístico y de Cristo. Yo inclusive, en la verdad absoluta, absolutamente le he dado cobertura a lo que ha estado sucediendo en muchas denominaciones grandes donde le están dando más y más espacio a todo lo que la Biblia denuncia como pecado y se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y esto desafortunadamente ha llevado a muchas personas a estar en un estado de enojo incesante a lo que estabas mencionando anteriormente. Pero lo cierto del caso es que como nosotros hemos visto y hemos diseminado anteriormente, hemos enseñado, hay toda una industria que se dedica a llevar a las personas a estar constantemente indignadas, constantemente enojadas. Y esto en contraste a lo que nosotros vemos en el texto sagrado. Sí, vamos a tener aflicción. Estabas hablando de esto el domingo en el mundo. Vamos a tener aflicción. Pero una de las cosas que nosotros vemos con respecto a nuestro señor cuando él ministra en medio de tanta tribulación, persecución, oposición, es que no había ninguna cosa que lo podría llevar a él e influirlo a quitar la vista de cuál era la meta que Dios tenía para él. Y no solamente esto, su actitud rara vez en verdad cambió. Sí, pero usted dice rara vez como que había en ciertas instancias. Bueno, en las veces que vemos que, por ejemplo, Jesucristo se enoja, por ejemplo, con sus discípulos, él estaba completamente justificado en hacerlo porque, por ejemplo, después de estar con ellos algún tiempo y ellos todavía demostrar algún nivel de madurez, yo creo que él estaba en todo su derecho de enojarse y decir hasta cuándo estaréis con vosotros. Y esto no tiene que ver nada con, como dicen hoy por hoy, algunos tratando de disminuir la divinidad de Jesucristo. La humanidad de Cristo fue la que vino al frente y están diciendo implícitamente como que Jesucristo era imperfecto. No, señoras y señores. Ciertamente, Cristo siendo todo Dios y todo hombre, no obstante, vemos que está justificado en su reacción. Y parte de la razón por qué queríamos extenderle cobertura a este tópico en particular es porque, como hemos visto, desafortunadamente en la era en la cual nosotros estamos viviendo, especialmente en la era de sensacionalismo, se sabe que una actitud la cual se puede manipular en el público es esto de la ira y de la indignación. Y si puedes llevar a las personas a estar indignadas, especialmente sin justificación en algunas instancias, eso lo que hace es que la gente comienza a prestar atención a lo que tienes que decir, al contenido que estás produciendo, o sea que es una industria de manipulación. Y esto es muy diferente a lo que el texto bíblico habla con respecto a la ira, especialmente cuando hace la diferencia, cuando está diseminando la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Por ende, es imperativo especialmente en esta era, especialmente con la cantidad de manipulación que hay en los medios, en los medios sociales y en otras partes, de que uno tenga este tópico bien establecido en la mente y en el corazón, no sea que nosotros seamos presa fácil de los manipuladores, y nos llevan a un estado donde, francamente, el cristiano no debe de estar constantemente enojado, constantemente en angustia, constantemente en congoja por noticias que está escuchando aquí, allá y otra parte, especialmente en contrariedad a lo que dice el texto bíblico que debe de ser la actitud del creyente aún frente a aflicciones, persecuciones, etcétera, etcétera. No sé si quieras añadir algo antes de continuar. Bueno, simplemente decirle a mi amigo o a mi amiga lo siguiente, seguramente habrán notado que una persona más que otra dice, no quiero ver este programa, no quiero escuchar a esta persona porque me entristece. Es más, no dicen me entristece porque han cambiado el léxico por el moderno, dicen me deprimen. Entonces, no quieren deprimirse, no quieren estar tristes y se desconectan de aquello. En otras palabras, es curioso que entienden que algunas personas explotan el pesar, explotan la tristeza, pero parece ser que no detectan que otros explotan el enojo, la ira. Dije y vuelvo a decir, en mis primeros pasos se me hizo pensar que Dios está enojado siempre, 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 siempre. Todos los mensajes te llevaban a ese punto donde mira a ver lo que estás haciendo porque Dios está enojado y te va a talar. Eso no es cierto. Habiendo dicho aquello, lo cierto es que Dios se enoja. Y si Dios se enoja y nosotros fuimos hecho a su imagen y conforme a su semejanza, pues pienso que tenemos el derecho a enojarnos. Lo que no tenemos es el derecho de vivir enojados. Y si yo puedo vivir todo el tiempo que a mí me parezca enojado, bien, pues si tú escoges dañarte, autodañarte, perfecto. Yo uso la palabra derecho porque es la palabra que está de moda en este siglo. Pero lo cierto del caso es que si prestas atención a lo que está sucediendo, te darás cuenta que eres víctima de personas que entienden, saben manipular el enojo y de esta manera te mantienen conectado a lo que ellos están diciendo. Y más que conectado, te mantienen, vamos a decir, sufragando sus proyectos porque detrás de toda esta manipulación hay mucho dinero. Pero si logran captar tu atención y, por así decirlo, convertirte en un seguidor de su compañía, de sus proyectos, de sus programas televisivos, convertirte en un seguidor porque hoy si sumas X cantidad de números de seguidores, pues hay dinero en aquello. Sí, absolutamente. Entonces, todo esto en mente, procedemos al tópico porque creo que era ese imperativo que nosotros establezcamos esto, especialmente en vista con lo que está sucediendo, ya lo acabamos de mencionar en esta edición. Procedemos entonces al tópico. Típicamente cuando ciertos cristianos que dicen que la ira es absolutamente prohibida por la Biblia, proceden a citar Santiago capítulo número 1, versículos 19 al 20, y Santiago escribe aquí, Así que, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Ahí está, ahí está Jesús, ahí está Gio. Dice ahí que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Bueno, esto es otro texto que desafortunadamente hay ciertos individuos que van a una porción del texto, lo decontextualizan y olvidan que hay otras palabras dentro del mismo texto para aclarar la totalidad de lo que dice el texto. Porque si usted lee antes de esa porción, dice, lento para la ira. En ninguna parte se dice aquí, Santiago nunca dice, de que uno no debe de airarse. Este texto, me atrevería a decir yo, y dime si concuerdas o no, llega a ser otro punto que aparte de Santiago capítulo número 2, versículo 14 en adelante, donde Santiago habla acerca de la fe siendo muerta y en esencia siendo muerta sin obras. Es otra porción de la carta de Santiago donde hay personas que en esencia dicen que ahí en Santiago 2 y aquí en Santiago 1 y estos versículos contradicen en esencia al apóstol Pablo, porque como vamos a citar en breve, el apóstol Pablo no prohíbe el que nosotros nos fuéramos a irar justificadamente. Esa cláusula es importante porque, como estabas mencionando anteriormente, no podemos vivir constantemente en ira y no nos podemos dejar manipular. Pero la Biblia en ninguna manera prohíbe el que el cristiano se vaya a irar. Lo que dice la Biblia, y una vez más exploraremos el tópico más profundamente en breve, es que el cristiano tiene la justificación en ciertas instancias en airarse, pero no debe de ser algo que nos define ni tampoco nos prohíbe la Biblia el que debemos de airarnos. Pablo en esencia confirma que el hombre fue hecho a la imagen conforme a la semejanza de Dios y sabemos que Dios se enoja porque la escritura lo muestra. Hay tantos versos que comenzar a citar versos ahora sería desperdiciar el tema o el tiempo que tenemos para el tema cuando todos hemos oído hablar una, dos, tres, cuatro, cinco cosas acerca de la ira de Dios. Para mí este es un mango bajito, me cae de la mata. Si fui hecho a la imagen conforme a la semejanza de Dios y Dios se enoja, obviamente entonces en mí está aquello de enojarme. El enojo tiene un lugar, tiene una posición, tiene una función y siempre y cuando yo me enoje debidamente y lo mantenga dentro del esquema que Dios le asignó a la ira, al enojo, no solo estoy bien. Creo que eso encuentra el apoyo, la aprobación del Señor porque si viro la tortilla para coser la otra cara, encuentro que hay gente que cuando debe enojarse, el miedo los toma y lejos de manifestar justa indignación, manejan aborrecible cobardía que Dios denuncia. Me alegra que lo menciones porque hablando acerca de actitudes cerradas que desafortunadamente han tomado ocasión y como que han llevado a tomar control del discurso en muchas iglesias, hay ciertas personas que llegan a diseminar la siguiente idea en cualquier momento, por cualquier razón, aún justificada, cuando el cristiano se enoja, está pecando. Y pienso yo que lo que acabas de decir es cierto porque una de las cosas que sucede es que cuando hay cristianos que ven que hay algo sobre la cual uno debe de airarse y esto debe de causar justa indignación y debe de causar algo en nuestro proceder para reaccionar de cierta manera y llevar a cabo un alivio, justicia, entre otras cosas, vemos entonces que una de las cosas que sucede es que hay cristianos que ahora de repente dicen no quiero airarme porque es altamente posible que esta persona con quien yo me congrego o este otro individuo que es ministro y ha estado enseñando esto en la iglesia por algún tiempo me vea y ahora me acusen de que yo soy un pecador, de que estoy caminando en la carne, cuando lo cierto del caso es que a tu punto hay mala interpretación acerca de este tópico. Bueno, algunos hermanitos detectan, notan, ven que en una ocasión, en una ocasión, esa es toda la evidencia que tiene, en una ocasión te enojaste y dice este es un iracundo. Es como que en una ocasión coma un poco más de lo bueno y digan es un glotón, a Jesús lo acusaron de estas cosas y de hecho si usted busca va a encontrar que Jesús se enojó y en una ocasión dice la Biblia con mucha claridad que se enojó con los religiosos porque los religiosos siempre tienen esta apariencia de yo vivo en el espíritu, yo me desenvuelvo en el espíritu y cuando usted más o menos se desaparece de la escena o ellos creen que usted no está en la escena, entonces dejan esto de vivir en el espíritu y estallan. De modo que en realidad yo mientras más lo pienso y no estoy diciendo que entonces estamos desperdiciando, perdiendo el tiempo al tratar este tema, mientras más lo pienso me pregunto cómo es posible que a estas alturas tengamos que tratar este tema, pero resulta que lo tenemos que tratar porque la gente se dejan sacar los ojos por el pensamiento religioso que les impide y les denuncia por algo tan sencillo y tan protegido por la palabra de Dios como lo es la justa indignación. Absolutamente. Claro, siempre van a estar aquellos que piensan que tienen el argumento más elevado que el resto. Dicen sí, pero Dios tiene la justificación en enojarse porque Dios es perfecto, nosotros no. No, vamos a ver si entendimos, vamos a ver si entendimos. Hay varias instancias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde vemos que hay cristianos que se enojan con justa indignación por algo que se les hizo o algo que se hizo en contra del Evangelio y vemos que Dios coloca su sello de aprobación sobre la reacción de estos cristianos. Usted no tiene evidencia del asunto. Le voy a dar, por ejemplo, como somos personas neotestamentarias, evidencia del Libro de los Hechos. Vemos que hay algunas instancias, dos instancias en particular, donde ambos Pedro y Pablo están tratando de predicar el Evangelio. Y en ambas instancias hay dos paganos, busque la narrativa y usted va a encontrar que esto es cierto, que tratan de impedir la promulgación del Evangelio de Jesucristo. Y en enojo, en justa indignación, ambos ellos proclaman de que habían castigos físicos que le iban a venir por encima a estos individuos que estaban tratando, el uno de comprar el don de Dios, el otro tratando de impedir el avance del Evangelio. En el caso de Pablo, vemos que este individuo que estaba tratando de impedir el Evangelio ante Sergio Pablo, en esencia Dios lo cegó. ¿Qué me dice también? Ahora me viene una tercera instancia en la mente. ¿Qué me dice la audiencia acerca de Ananías y Zafira? Que evidentemente Pedro se enojó cuando él vio lo que estaba sucediendo y a ambos Ananías y Zafira Dios le cortó su existencia por lo que ellos estaban intentando hacer. Eso no fue Dios en esencia poniendo su sello de aprobación en la manera en la cual estos cristianos justamente, justificablemente estaban reaccionando hacia esas inmoralidades. Por ende, no se puede usar este pretexto, este aire de altruismo que dicen algunos o santurronería que dice solamente Dios se puede indignar de esta manera cuando en verdad si Dios indigna, Dios me manda a mí entonces también a indignarme por las cosas que él se indigna porque debes de llevarnos a esa reacción justa. Pregunta Gio, cuando Jesús purificó el templo y de hecho lo hizo dos veces estaría enojado. No, de acuerdo a la interpretación de estos individuos de la cual mencionamos parece que él le dijo a todo el mundo, cuidado, que vengo con el látigo pero le voy a dar suavemente porque hago esto en gozo. No, y primero consiguió los permisos del condado, de la ciudad y de las autoridades locales para volcar mesas y hacer todas las cosas. No, y los inspectores también tenían que averiguar si ese látigo era de acuerdo al código. Sí, no, y él consultó el tema, lo trató con un psicólogo que le explicaron hasta este punto puedes llevar la situación de ahí no te pase. Sí, cierto, buen punto. Entonces ahí tienen entonces lo que dice varios ejemplos acerca de lo que la Biblia dice acerca de airarse. Por ende, ya cuando vemos que también el apóstol Pablo en Efesios 4, 26, texto bastante conocido, dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, continúa en el versículo 27, ni deis lugar al diablo, esa porción es la porción clave, diría yo. Usted no piensa que lo que dice el versículo 26 es clave absolutamente, pero esta aclaratoria, ni deis lugar al diablo para mí, yo sé que para nosotros, es imperativo conocerlo. Por ejemplo, regresa a lo que nosotros habíamos mencionado al inicio de esta edición, sabiendo que hay tantos manipuladores que entendiendo que si pueden manipular las emociones del público, pueden captar la atención del público y mantenerle su atención sobre las cosas que ellos dicen. Nótense, hay que indignarse sobre eso. Eso es una manera de darle espacio al diablo. Déjeme darle otros ejemplos. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido, o nosotros mismos, hemos sido víctimas de ser personas iracundas, pero sin justificación? ¿Usted ha conocido una persona, por ejemplo, que no importa cómo se le diga ciertas cosas a ese individuo, siempre como que está enojado acerca de todo, no se le puede decir nada de cierta manera, al punto de que aquellos que le rodean le siguen amando, le siguen extendiendo fidelidad, pero dicen, ya yo no sé cómo acercarme a esta persona. Porque de alguna manera u otra no importa cómo le digo las cosas, las palabras que empleo se enoja por cualquier cosa que se le dice. Eso es una persona iracunda, no tiene razón por qué airarse constantemente. ¿Qué me dice usted acerca de las personas, por ejemplo, que ellos llegan a airarse, escuche esto, contra la justicia de Dios? Oh, es verdad, yo he escuchado que la Biblia habla acerca de este tipo de personas que llegan a airarse contra las operaciones de Dios, contra el bien. Nosotros vemos que hay personas que llegan a airarse contra aquellos que hacen el bien y quieren, en alguna manera u otra, como que traerles retribución a aquellos que llevan a cabo el bien. Por eso Jesucristo nos dice a nosotros que debemos de amar a nuestro prójimo, porque una de las, y tú lo estabas mencionando el domingo, una de las cosas que sucede, que si vamos a hacer sal y luz en el mundo, van a haber personas que detestan la convicción que es traída a cabo, que es llevada a cabo por la sal y luz de la tierra, y quieren ver que esas personas sean heridas. Eso es otro ejemplo de ira influida por Satanás. Pienso que todas estas cosas se tienen que analizar y considerar a la luz de las diferentes recámaras que tenemos en el corazón, porque Dios me da permiso, sí, Dios mismo me da permiso para enojarme, pero luego me dice, cuídate, no sea que le albergues en el corazón, le crees un espacio, y luego el asunto regresa una y otra vez. De modo que, airaos, pero no peguéis, no deis lugar al diablo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. El riesgo, a mi parecer yo, para aquellas personas que pasan por un momento que merece justa indignación y no manifiestan la indignación como para desintoxicarse de ella, sacarla, me parece que el riesgo que corren es que el asunto puede quedarse en una recámara del corazón y entonces aquello se repite y se repite y se repite, mientras que entendiendo yo que tengo licencia para enojarme, justamente para decir lo que tengo que decir, hacer lo que tengo que hacer y ya después desprenderme de aquello, el asunto no me puede tomar. Quiero regresar a los permisos y las licencias que el Señor buscó para purificar el templo. Dice la Escritura que después que el Señor dijo, no conviertan la casa de mi padre, la casa de oración en cueva de ladrones, dice la Escritura que los discípulos entonces recordaron, el celo de tu casa me consume. Quiere decir que Jesús tenía esto muy pero muy en el frente de lo que estaba viendo, de lo que estaba sucediendo y llegó un momento donde dijo, es hora de yo hacer algo de este asunto, porque no es como que vio la situación del templo y aquello no le enojó, sino que esperó un momento específico para decir, me voy a manifestar con enojo y voy a hacer lo que voy a hacer. Es más, le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y bueno, Jesús hizo muchas cosas que la gente de aquellos entonces sí la entendió, pero quisieron, a través de sus preguntas, hacerle quedar como, estás obrando de manera errada. Y ustedes recordarán que en una ocasión le dijo, está bien, yo le voy a preguntar a ustedes, yo le voy a contestar a ustedes su pregunta, si ustedes me contestan a mí, algo acerca del bautismo de Juan, el origen es del cielo de los hombres y sabemos cómo aquello terminó. Así que mucho cuidado, no sea que teniendo tú el permiso, la licencia divina para enojarte, de repente, pensando que es algo espiritual, reprimes aquello y se apodera de una de las recámaras de tu corazón y vuelve y vuelve y se repite y se repite. Quiero tomar este momento para resumir entonces, bíblicamente, lo que hemos dicho hasta este punto, porque es necesario hacer esto. Hay distinciones. Número uno, la ira apropiada, es decir, aquello por lo que Dios se indigna. Dios es nuestro guía en esto. Si vemos que Dios se indigna por esto en particular, entonces uno aprende del Padre, aprende de Jesucristo y dice, esto evidentemente es algo sobre la cual yo debo de indignarme, esto es algo sobre la cual yo debo de airarme. Por ejemplo, nos visitamos lo que dicen los Salmos, los Proverbios, vemos un listado ahí en estos textos que habla acerca de las cosas que son abominaciones a Jehová. Una de las cosas que nosotros vemos consistentemente, que Dios las menciona una y otra vez, parece ser un patrón que sobresale de las páginas del texto escritural, que no es a Dios, es el dar falso testimonio. Lo menciona, el decágolo o lo que sería los diez mandamientos, está mencionado ahí mismito el dar falso testimonio y se repite ese patrón a través de las escrituras, aquellos que dan falso testimonio. Pablo, en su explicación de el humano mirar y decir o concluir Dios existe, dice que también desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda injusticia. La injusticia enoja a Dios y tú estás hablando de ¿en qué momento puedo enojarme yo como humano sin ofender a Dios? Cuando ves injusticia. Exacto, absolutamente. Nosotros todos, esto es algo bastante irónico y paradójico para muchos de nosotros, que en una parte nosotros queremos decir la ira nunca tiene justificación, pero nosotros muchas veces no airamos, por ejemplo, cuando hablan mal de nosotros, cuando están diseminando cosas que vilifican en alguna manera u otra nuestro carácter y ahí sí nos enojamos y no pensamos, oye, estaré pecando yo en esta instancia si están dando falso testimonio de mí. Una vez más, estas son las cosas que el cristiano tiene que examinarlas y en esencia despojarse de sí mismo la religiosidad que no permite operar la justicia de Dios, porque eso es importante. La ira, si es justificada, trae a cabo indignación, la cual debe de llevar, impulsar al cristiano a tomar ciertas medidas, a tomar cierta acción para remediar esa situación. Escuche. Tío, permíteme intercalar algo. Dime qué te parece. Algunos cristianos son enemigos de la ira. Así se presentan y se pronuncian. Pero luego hacen cosas que, por ejemplo, enojan una y otra vez a sus hijos. Y la Biblia dice, no provoquen a sus hijos esa ira. Entonces, yo soy enemigo de la ira, yo soy enemigo de la ira, pero constantemente están provocando en sus hijos ira. Es cierto. Completamente de acuerdo. Una vez más, la ira apropiada, es decir, aquello por lo que Dios se indigna, es una respuesta legítima y justificable a diversas inmoralidades. Y actúa como, algunos llamarían una motivador, otras palabras, entre el cristiano y una relajación de las normas que solo sirven como agentes corruptores contra la salud espiritual. Aldo, estabas mencionando esto anteriormente, porque hay aquellos que dicen, no, en esta situación no me enoja. Y por ende, lo que eso hace es, es pasar por alto, verdaderas injusticias se siguen perpetrando y no hacemos nada del asunto. Quiero dar un ejemplo moderno para comprobar esto. A mí, en alguna manera u otra, me ha alarmado la cantidad de padres. No estoy diciendo que no haya una reacción, porque lo hemos visto, pero todavía hay un segmento de los padres que no los veo con tanta indignación por el hecho de que estos individuos que se conocen como drag queens o los transgéneros, están tratando de infiltrarse en las escuelas y en otras partes para tomar a los hijos en secreto y sexualizarlos a temprana edad. Y vemos que hay muchos padres como que están completamente bien con el hecho de que quieren tomar a sus hijos y los quieren pervertir a temprana edad y los llevan a estos eventos donde están estos individuos dando sus así llamadas presentaciones. Porque esta es la industria hablando de si celebridades, noticias y todo lo que tiene que ver con el alcance de las masas que le está diciendo al televidente, al radioescucha, aquí te enojas, en esto otro no. Esto lo acepta, aquellos no. De modo que, como dijimos al principio de esta presentación, te están explotando. Exactamente. Me alegra que lo menciones porque, al punto, en otras palabras, la ira apropiada es un vanguardia. Una vez más, la ira adecuada, apropiada, es un vanguardia contra la permisividad y el libertinaje, especialmente el que estamos viendo hoy por hoy. Con la siguiente advertencia, porque esto también es importante y ya lo hemos mencionado, la ira es una reacción, no un estado constante. Bueno, Gio, eso lo comienzo a entender, pero usted tiene algún texto bíblico, por ejemplo, para comprobar lo que usted le acaba de decir. Bueno, todo lo que hemos dicho es evidencia, pero, por ejemplo, Proverbios 15, 18, dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Yo me imagino que todos nosotros conocemos a una persona u otra que parece ser que no puede vivir sin alguna controversia en su existencia. Tiene que tener alguna controversia y dicho sea de paso, hablando de abominaciones, el texto bíblico nos dice a nosotros que Dios, entre otras cosas, detesta a aquellos que trae disensión entre la hermandad, pero sabemos que hay personas que no pueden vivir sin estar en disensión con alguien. Tiene que tener un problema, pero también dice el texto, más que el tarda, el que tarda en airarse, apacigua la rencía. Por ende, para concluir, la ira ciertamente justificable es una reacción que no es pecaminosa, es de acuerdo a la voluntad de Dios y produce una reacción en el creyente para tratar de remediar algo o buscar justicia, la justicia dovina. Por eso nosotros, por ejemplo, vemos que Pablo, en Romanos capítulo número 12, habla acerca de la venganza divina, que debemos de dejar espacio para que Dios se vengue de aquello que requiere la justicia. Ah, pero tú no crees que estos hermanos que se enojan con los hermanitos que se enojan, escuchaste eso, pero no dicen que es que están enojados. ¿Tú no crees que se enojen con Dios al ver que Dios se enoja? Pero, como no pueden manifestar enojo, los reprimen y entonces los sufren internamente. Y es desafortunado porque esa reprensión, a tu punto, no es saludable. ¿Cómo que este es el día de tu ira? Y Jesucristo viene a pisar el lagar de la ira de Dios. Borren eso de la Biblia porque yo he escogido no enojarme. Es más, ahora ando enojado con estos dos. Lo cierto del caso es que ya nosotros estamos acostumbrados a que la gente se enoje con nosotros por una temporada y después llegan a saber ah, es verdad, de Jesús y yo tenían razón en lo que estaban enseñando. Y luego se enojan con ellos mismos por no haber visto el asunto a tiempo y vuelven a enojarse con nosotros porque le hemos mostrado que no vieron el asunto a tiempo. En fin, es un círculo del cual no logran salir porque han tomado la palabra del hombre y le han asignado más estima, más valor que aquello que la Escritura muestra. Todo el que lee la Escritura sabe que la justa indignación no es pecado. Absolutamente. Concluimos con la siguiente lectura del texto bíblico en Romanos 12, versículo 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, eso es importante. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está a mí es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y lo cierto del caso es que el que mejor se puede vengar a un que yo mismo es Dios. Dios sabe vengarse. ¿Pero qué dice de mí entonces el texto y qué opina la gente cuando el texto me dice te hicieron una injusticia pero dan una oportunidad a Dios que Él se va a vengar. Amigos, amigas, les tengo un... Vamos a llamarle un reto. Busquen en su Biblia el número de veces, la cantidad de veces que la Escritura muestra oraciones, presenta oraciones donde los que están pidiendo le dicen a Dios ¡Levántate! Sí. ¡Levántate contra! ¡Levántate y ya! ¡Estoy de mis enemigos! Y luego nosotros celebramos esos salmos y decimos ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan hermosa! Y aparece allí una y otra vez ¡Levántate Jehová! ¡Jehová tala, corta, plasta! Y después por otra parte está diciendo no te vayas a herar porque eso es un pecado. Sí, si yo tengo alguien que se dispone a llevar a cabo la venganza que yo anhelo, entonces tengo que dejar ¿cómo es que tú le llamas? Gente que es excesivamente santa o se considera. ¡Oh, santurrón! Sí, tengo que dejar aquello porque en realidad estoy diciendo yo no me enojo pero este te va a tomar si estás enojado lo que estás diciendo otro se va a encargar de la venganza. Mucho cuidado amigo, amiga con vivir con mentalidad religiosa porque a nadie estás engañando especialmente a Dios. Eso es todo lo que tenemos para nuestra audiencia en esta edición y queremos darle gracias por sintonizar si ediciones como esta la continúan edificando con la sana doctrina bíblica considere donar es a través de los donativos de nuestra audiencia que podemos continuar en esta labor simplemente pulse el enlace que aparece por debajo de la presentación en video esto le va a dirigir a otra página siga las instrucciones entregue su donativo y de esta manera nos ayudará a continuar de antemano le queremos dar gracias por su consideración y también por su apoyo económico a este ministerio no olviden que quedan dos ediciones más de los podcasts que se ofrecen a través de pv radio punto org o sea los del jueves y los del viernes respectivamente y por último nos reuniremos una vez más en las instalaciones de palabra viva este domingo a partir de las 10 de la mañana y si usted vive en el área del sur de la florida le invitamos a que se una a nosotros estamos localizados en el 3175 southwest 25 calle en miami florida código postal 33133 y para aquellos que es difícil accesar estos servicios en persona pero desean ver la transmisión pueden accesar esa misma transmisión virtual comenzando a las 10 y media de la mañana tiempo del este a través de pv radio punto org yo le voy a echar un vistazo a la distribución del tiempo para esta edición y si resulta que tomaste más tiempo que yo yo me voy a enojar y lo voy a manifestar en una próxima edición una próxima edición eso es todo por ahora gracias por sintonizar hasta la próxima que la verdad de dios continúe reinando en vuestros corazones expecté a decir esto de paso la несión de repente de repente a a o